¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Estoy matado Dormí tan mal de ayer, tan mal dormí Mucha paja, ¿no? Todo cerré el orto, todo cerré el orto Esta vamos a abrir, muchachos Esta Y mira, ahí tengo sobresinis, tengo sobresinis También, tengo sobresinis No son tan caros como los sobrecitos normal Pero son sobres, puedo sacar 150 dólares Ojalá, sacar la carta que quiero Ok, vamos, vamos a abrir Vamos a abrir sobres, ya me pudrí, boludo Los ratios de que me toque una carta buena son muy bajos O sea que si me toca una holográfica O si me toca cualquier otra cosa Que no sea una carta normal Tuvo un orto, así Voy a abrirlo de mí primero Sí, te da razón, te da razón Ok, si me toca una carta que no es de la Dios, se ve tan cúmedo, boludo Ojo Ok, si ahora me toca un holográfico O una especial o cualquier otra cosa Nos llenamos de guita Dudo, dudo, pero Una mierda Arcanine Ay, pensé que era holográfico, boludo Pensé que era holográfico Ok, Growlithe Bien, nos tocó el Arcanine Growlithe Ojo, por favor, una buena, una buena Eh, bueno Legendario Ahora, ahora Una recontra brillante ¿Qué? No lo puedo creer ¿Cuánto va? No, bien Un hit, boludo Un hit Una B, boludo Buenaza Vamos Voy a guardarla en su fundita, boludo Me gusta guardarla al revés, boludo Porque Después lo voy a meter en la carpetita God Tire, boludo Hermosa carta Hermosa Eh, me importa más las que me toquen acá Si me toca algo Porque hay un Charis Hay un Rayquaza Que es mi carta favorita Las chances son nulas Pero me puede tocar Creo que me voy a calcularla Ok Por favor, boludo Hits 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 Eh, no siento que haya un hit Eh, no siento que haya un hit Boludo No lo puedo creer Lo tengo La concha de la lora Bueno, bien Otro hit ¿Cómo mierda se que otro hit? Es hermosa, boludo Es hermosa Me llega a tocar Me llega a tocar una alternativa Me vuelvo loco, boludo Me vuelvo loco Me llega a tocar una alternativa Ya está, no creo que me toque otra Las chances son nulas, boludo ¡Que no lo puedo creer! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, boludo? Si el ratio es mínimo El ratio es mínimo Estos tres hitardos, boludo Son coreanos Pero son tres hits En seis ¿Tres hits? Ahí va Me llega a tocar otra O me vuelvo loco, boludo No creo que Ya Este me va a venir vacío Fijo Eh, bien Bien Tengo la holográfica ahí De este Pokémon Goti Última carta No creo que sea especial Ni a palo No creo que sea especial Ni a palo Recuaza, recuaza, recuaza No va a ser recuaza Efectivamente Blanca Es que toca así, boludo Lo que sí Una energía Got Una energía Got Una energía Got Bien Igual Eu Posta Posta Me salió muy rentable eso, eh Va a ser lo único Que me salió rentable Voy a abrir la La puta La puta caja, boludo Como ya saben Como ya saben Mimikyu es mi Pokémon favorito Fíjense Acá tengo la carta de Mimikyu Que la amo La amo con todo mi corazón La tengo guardada En un folio épico Tengo acá una figurita De Mimikyu Es mi Pokémon favorito ¿Qué trae esta caja? Esta caja trae un montón de cosas Trae La carta especial de Mimikyu Ok Trae la caja en sí Fíjense que acá trae la caja en sí Trae un cuadernito Trae dados Trae separadores Eh Trae folios No sé dónde está Creo que estos son los folios Creo que estos son los folios Estos son los separadores Trae como ficha Todo esto es lo que trae Trae nueve sobres Nueve sobres trae Eh Puede no salir worth Esto puede no salir worth Eh Pero es por la experiencia Tipo Yo no busco hacer plata Busco Abrir la caja De mi Pokémon favorito Prácticamente Brilla un montón esto Y esto brilla Una banda Mirá los colores que tiene Boludo Mirá los putos colores que tiene Viene con esto Que Es como un librito Que tiene todas las cartas Que te pueden tocar Voy a medio mostrarlo así nomás También Valdea Fates Viene ahí con algunas cosas Eh Los Pokémon es coso De las Oh Acá vienen las cartas Eh Vi que muchos se hacen así Y abren Creo que estoy haciendo acá Ok Ok Acá es donde vamos a guardar Desde ahora las cartas ¿Qué toca acá? Monedas Moneditas No me gustan tanto estas monedas Son media feas La verdad Voy a ser sincero ¿Qué hay acá? Dados Gotti los dados Muy lindos Muy lindos los dados Ok Uff Uff Está impecable boludo El Mimikyu Brillante Hermoso Hermoso Al fin lo tengo boludo Al fin putamente lo tengo Lo voy a cuidar como oro boludo Lo voy a cuidar como puto oro Gotti Gotti Eh Un Si alguien lo quiere Si alguien juega Se lo regalo Eh ¿Qué hay acá? Las fundas Las fundas Gotti Las fundas Fundas de Mimikyu Hermosas Me encantan estas fundas Me encantan Me encantan boludo estas fundas Preciosas La voy a cuidar como oro Porque me salió como el oro Sobres Sobres Buah Son una banda boludo Son una banda de sobres Son nueve Ok No la tenemos Nice Craggy Fiddle No la tengo Normal Gold No la tengo Vamos a tener muchas repetidas Lamentablemente es así Ya abrimos esta colección Así que puede pasar Creo que ahora puede venir Un mini shiny Puede venir ahora Vamos Mimikyu Bien Un Mimikyu Bien Una de las que quería No es un mini shiny No es un mini shiny Pero es una Una de las reverse que quería Y me falta la holográfica Para gritar Y para mí Para mí sí Porque me encanta Ok Ve la hit grande Puede ser una Mierda boludo Ay ya me tocó esta La puta madre Repetida Ay mierda Creo que se está viendo todo Ahí está Armander De Detner De Mona Es Crafty Está viendo todo No sé si suena brillante No sé No se ve tan bien En el coso Goti Gengar Me gusta Gengar Vamos Una shiny Una shiny Bien No es mi Pokémon favorito shiny Pero es una shiny Bien God Bueno Bueno Bien Bien Una shiny Y a ver que me toca Al fondo de todo Es Yatu Muy lindo aparte Muy lindo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bien 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 Ay mierda Muestro todo Igual creo que Siempre te toca una holográfica Atrás No estoy seguro Clobopus No sé No me gusta mucho Barón Mete me gusta un toque Vamos Otro Gengar Creo que ahora viene O el mini shiny O el shiny grande O la reverse Mini shiny Kirlian Bien Bien A ver que viene acá Esto Gitardo Por favor Dios Gitardo 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 Ok McMortar McMortar Hola Me encanta Kirlia Dije Dije Cuando estaba mostrando las cartas Dije Me encanta Kirlia Y raltz Me encantan Bien Natu Caramelo raro Cotoné Pineco Oinkilongi No sé Ya me tocó como 20 veces Creo que ahora viene la reverse O el mini shiny Puede ser que ya tenga dos hits No todavía no Todavía no La próxima La próxima La próxima La próxima sí Creo que es Un mimi ¿Te imaginás un mimiki mini shiny? Me cago de risa Me llamo un mimiki mini shiny Me cago de risa Ok No hay mini shiny No hay bat No hay bat Reverse Bueno bien ¿Qué es esto? The deadner reverse Un charizard shiny Un charizard shiny ¿Te imaginás? Ay no Ripe Boludo Bueno bien Es un hit Es un hit Es un hit Ya hay dos hits Monkey Magmar Nemona Charmander Solo tocó el charmander Boludo De inicial Latur Creo que ahora puede venir mini shiny Mimikyu No no es reverse No es reverse Ahora ahora Mimikyu Caramelo raro Ok Maractus Gitardo Bueno bien 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 Es el mimikyu Holo Boludo Bien Mimikyu Holo Quiero que ahora puede venir mini shiny No Esta la del mini shiny Es esta Mini shiny O reverse Reverse Ay Ultra ball Executor Épica Gitardo Por favor Dios Dame un gitardo Bien Charizard X Bien Bien Charizard X Boludo Bien Ay Es hermosa esta carta Boludo No lo puedo creer Es hermosa esta carta Es hermosa esta carta Boludo No lo puedo creer No lo puedo creer Es hermoso Paractus Paldeante Students Chimchou Chimchou Pineco Cameru God No lo tengo Me parece Otra iono Bien Me gusta tener ionos Boludo Me parece super fachera esta carta Para que voy a sacar El coso este Para que se vea mejor Electric generator Ay No tenemos mini shiny Boludo Lo conté mal Conté mal Barbo Bueno Dos mini shiny Dos mini shiny Tres Podría decirse Porque me tocó Una grande Una full art Grande Bueno Reverse Puede ser muy vacío Dudo que sea una epicarda Pero bueno A ver que nos toca Y Ok Ok Bueno Bien Contento Boludo Contento Ah mirá Este es un Una evolución Bueno Bien 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 Me quedo con el Charizard Definitivamente Carta hermosa Ok Cuando va a haber otro opening De vuelta No lo sé No lo sé Muchachos No sé En mucho tiempo En mucho tiempo No sé si va a ser una caja Si van a ser sobres No lo sé Dudo por ahí Que en poco tiempo Dudo Dudo Porque ya me hace mucha plata Bueno God boludo Alto opening Alto opening Muy piola Muy piola Muy piola Muy piola No sé